Dime por qué tiene carita de pena ¿Qué tiene mi niña siendo santa y buena? Cuéntale a tu padre lo que a ti te pasa Dime lo que tiene reina de mi casa Tu madre la pobre no sé dónde está Dime lo que tienes, dime lo que tienes Dime lo que tienes, dime la verdad Mi niña Lola, mi niña Lola Ya no tiene la carita del color de la amapola Mi niña Lola, mi niña Lola Ya no tiene la carita del color de la amapola Tú no me ocultes tu pena Pena de tu corazón Cuéntame tu amargura Pa' consolártela yo Mi niña Lola, mi niña Lola Se le ha puesto la carita del color de la amapola Mi niña Lola, mi niña Lola Se le ha puesto la carita del color de la amapola Siempre que te miro mi niña bonita Le rezo a la virgen que está en la ermita Cuéntale a tu padre lo que te ha pasado Dime si algún hombre a ti te ha engañado Hija de mi alma, no me llora en paz Dime lo que tienes, dime lo que tienes Dime lo que tienes, dime la verdad Mi niña Lola, mi niña Lola Mientras que viva tu padre no estás en el mundo sola Mi niña Lola, mi niña Lola Mientras que viva tu padre no estás en el mundo sola Mi niña Lola, ay mi niña Lola Mientras que viva tu padre no estás en el mundo sola Mi niña Lola, mi niña Lola Mientras que viva tu padre no estás en el mundo sola Lola, no sola